En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con su Espíritu. Hemos llegado hasta este lugar, hasta esta comunidad de la negra, después de esta primera jornada, o segunda jornada, porque la primera fue del terremoto hasta el mosco, y ahora del mosco a la negra. Y aquí le ofrecemos a nuestro Padre Dios la oración más especial, y ahora ofrecemos la oración de la Santa Misa. Les quiero invitar a que ofrezcamos esta Santa Misa, muy especialmente por las familias, las familias de esta comunidad, muy particular quienes nos reciben en este día, que han hecho este esfuerzo grande para ofrecernos también la comunidad. Y vamos a pedir a nuestro Padre Dios que les bendiga, que no les falte el pan en su mesa, que no les falte el sustento diario, que este gesto de generosidad, de hostitalidad, de amistad con el que nos reciben, nuestro Padre Dios se los recompense con muchas bendiciones, con salud, con unidad en sus familias, con bienestar. Y que le ofrezcamos también, tanto que el Padre Dios, nuestra oración, por esta intención que cada uno de ustedes trae, que le dijimos allá, en la capillita de San Juan Bosco en el Mosco, planificando esta oración, nuestra caminata, nuestra peregrinación, nuestra Santísima Má. Aquí vamos a pedir la intercesión de San Martín, San Martín de Porres, santo latinoamericano, santo de Latinoamérica. Y que su espíritu de servicio, su servillete y su utilidad para servir, para trabajar, para hacer el bien a los más pobres, nos impide también a nosotros. a tomar en la actitud de nuestra vida. Con estas intenciones, con él, y agradecidos por la oportunidad que Dios nos da, de vivir esta experiencia, dispongamos de celebrar estos sagrados misterios, pidiendo perdón de nuestros pecados. y le decimos al Señor, yo como Cristo, a la de Dios, todos poderosos, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceran por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, venga a la misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y concibe a la vida eterna. Amén. Señor, en tierra de nosotros, Señor, en tierra de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oramos. Dios misericordioso, que quisiste que tu Hijo unigénito proclamara desde la cruz como Madre a su propia Madre, a que tu Iglesia, por la mediación y cooperación maternal de la Virgen María, crezca cada día en santidad y atraiga a su seno a todas las naciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis, del apóstol Santo. El ángel del Señor demostró a mí, Juan, el río del agua que da la vida, reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En el centro, siente como el cristal que brotaba del trono de Dios. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río, crecía un árbol de la vida. Quedaba doce cosechas al año, una cada mes, y sus hojas sirven para dar la salud a las naciones. Ahí no habría ya ninguna maldición. En la ciudad estará el trono de Dios y el Cordero. Y sus servidores le darán culto. Le darán culto. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ahí no habrá ya noche, ni habrá necesidad de lámparas o del sol. Porque el Señor Dios los iluminará con su luz y reinarán por los siglos de los siglos. Luego el ángel me dijo. Estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspiró a los profetas, ha enviado a su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Ya estoy a punto de llegar. Dichoso quien le hace caso al mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. Le damos un consejo. Demos gracia al Señor. Demos gracia al Señor. Venga. Lancemos divas al Señor. Aclamamos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Demos gracias al Señor. Porque el Señor es un Dios grande, es un Rey más grande que todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, y son suyas las cumbres de las montañas. El mar es suyo, pues se lo hizo, y también la tierra, pues la formó con sus manos. Demos gracia al Señor. Demos gracia al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Vele y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.